Sí, en aquella oportunidad que fue mediados de junio, Freddy, habíamos tenido la entrevista de que habíamos hecho ese beneficio, esa ayuda para el afiliado, para nuestro afiliado, así que y me acuerdo me había preguntado si esto se podía mantener en el tiempo y bueno, hoy obviamente haciendo los números correspondientes, tratando de hacer las cosas bien en ese sentido, hoy logramos sacar otro bono más. Similar al anterior, que contiene 3 kilos de pata y muslo, 1 kilo de medallones, un pollo entero y 2 kilos de milanesas. Como siempre digo y agradezco a los comerciantes que nos pasan los presupuestos, bueno, hoy un comerciante de aquí de San Carlos Centro, pudimos lograr arreglar los números con él, así que a partir de ayer, ya jueves, ya el afiliado podía retirar el bono y ya retirar el voucher de este beneficio. Bien, el primero lo hicieron hace 2 meses, 3. Sí, fue fines de junio más o menos, que si mal no recuerdo y bueno, se logró charlarlo en comisión directiva y bueno, lograr esto que teníamos el dinero por ahí, así que bueno, para ayudar también al bolsillo del compañero. Seguro. ¿Y la gente rápidamente lo va a buscar al bono? ¿Al vale? Porque eso también demarca la necesidad. Sí, sí, rápidamente, o sea, la gente apenas enterarse lo hacemos a través de las redes sociales y tenemos un grupo de whatsapp interno con los empleados que le damos la información de lo que sucede en el gremio, tanto PIA, que es parte de la obra social, como de la parte sindical de STIA, así que sí, sí, en el primer día, digamos, tuvimos unos 80 afiliados en 3, 4 horas que lo retiraron y después se fueron sumando hoy casi, hoy casi te diría que tenemos un 70% de los bonos retirados ya de este voucher de pollo que tenemos hasta el, tenemos fecha para retirarlo hasta el martes, martes 10, digamos, pero ya entre hoy el lunes yo estimo ya se va a terminar el, de entregar el valecito, digamos, porque lo hacemos con fecha porque con el comerciante logramos, él me dijo el más o menos la cantidad de que pudo entregar por día, entonces fuimos acomodándonos a su clientela y bueno, y más a nosotros que somos los beneficiarios del bono este, ¿no es cierto? Qué importante administrar el recurso como si fuera el recurso en cada una de nuestras casas, ¿no? Tratando de ver cómo se puede hacer esto, un beneficio sostenido en el tiempo, es como cuando, no sé, te das un gustito de comprar algo X en el seno familiar y después decir, bueno, está bueno que se reintere esto, hacer una, una arquitectura para prolongarlo en el tiempo. Sí, sí, la verdad que siempre trabajamos con, la vez que nos reunimos con la comisión directiva, siempre estamos pensando en eso, que siempre lo decimos, que es como si fuera nuestra casa, de, 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 como vos decías Freddy, cuidar, cuidar los ingresos del afiliado, que estos, que estos bonos no son más y menos que sus aportes y vuelven en beneficio, ¿no es cierto? Que ellos lo vean, más allá que también estamos, seguimos con la construcción del quincho para darle, tenemos una gran demanda del salón, del salón social para eventos sociales, valga la redundancia, y entonces estamos agregando ahí, terminando las, las obras en, en parte de, del sector nuevo, así que queremos ver si la podemos terminar a fin de año, y bueno, sí, todo siempre, eh, buscando, y siempre todo con eso, tirar las ideas sobre la mesa con toda la, la, la comisión, se saca lo mejor y siempre también, eh, pensando como vos decís, eh, como si fuera nuestra casa, eh, bueno, hoy se puede gastar esto, eh, hoy no se puede, entonces, eh, tiramos todas las visiones y las ideas que tenemos, y, y bueno, y salimos al ruedo con eso. Está muy bien, está muy bien. Iván, eh, por otro lado, había una demanda de un sector de, de los trabajadores, estamos hablando de que tienen más de 300 afilados ustedes. 350 más o menos. Había un sector que decía, tal vez necesitamos algunos elementos de ortopedia porque hay lesiones propias de, de, del trabajo, o fuera del trabajo, pero, este, tal vez ustedes nos pueden dar una mano. Y también hicieron una compra. Sí, se nos ha sucedido, Freddy, que en este último mes, eh, tuvimos un par de, un compañero que tuvo un accidente, o algún familiar que tiene que, que realizarse una operación, y bueno, y nos venían a preguntar si por ahí contábamos con, con elementos de, 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 de primera necesidad, de ortopédicos, digamos, y, y bueno, a raíz de eso, es como siempre decimos, que trabajamos, eh, para y con el compañero, porque son ideas que la trae el compañero, o sea, de una necesidad, surge la idea, y bueno, y nosotros la, como te decía anteriormente, la tiramos en la mesa de comisión directiva, y bueno, y la verdad que fue, fue importante porque este es un trabajo de todos, como digo, como digo siempre, y bueno, logramos, eh, logramos hacer el, el beneficio de comprar, eh, estos accesorios ortopédicos, de, compramos dos muletas, dos botas de valker, eh, una, eh, una férula o un movilizador de rodillas, otro de, 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 de la muñeca, y un cabrestillo, que sería para, eso está a disposición de los afiliados, eso está a disposición de los afiliados, y sus familiares, no, mínimo de sostenimiento, no, se le cede, no, se le cede, el tiempo que, 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 que necesiten usarlo, claro, sí, 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 justamente, eh, eso es lo que apuntábamos siempre con los presupuestos por ahí, Freddy, porque, también, también, teníamos presupuestos de varias ortopedias de Santa Fí, entonces, buscamos la, eh, la forma de, 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 de ver, y, y, obviamente, buscamos el, el precio más accesible, son muletas de aluminio, es material de primera calidad, así que, eh, por ahí, con lo, con lo sucedido con el presupuesto, a lo mejor, del, 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 del pollo, en la, en la diferencia esa, pudimos adquirir el, el 60% del material ortopédico, o sea, por eso es lo bueno de, de, de siempre pedir un presupuesto, porque, ejemplo, lo que, las diferencias a que te quedan, te quedan para hacer un nuevo beneficio, volcarlo en, en obras, así que, bueno, y hoy tenemos, justamente, ya, entró en vigencia todo esto, este, jueves, miércoles, que lo publicitamos, y ahí yo tuvimos hoy ya una, una, una afiliada que viene, nos vino a preguntar sobre esa publicación, y que lo iba a necesitar, así que, creo que fue, da la, da, da la pauta que, que va, van, va a estar bien, sí, yo sé que, que hay, hay una institución que trabaja muy bien con esto, pero bueno, está, o sea, no sé la disponibilidad que tienen ellos, pero bueno, está bien para, seguro, y descomprimen también la, a esa, a esa institución, a esa institución, sí, 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 y se le da un beneficio al trabajador, es gratuito, y tienen 350 personas, que les puede pasar algún problema de esto, y estos saben que cuentan con estos elementos, Sí, sí, igualmente, a lo mejor, con el tiempo, seguramente, no, digo, a lo mejor, seguramente, podemos ir ampliando, ampliando las, las cantidades, y los números de, por ahí, según se, se pueda, porque es un elemento que se presta, es eso, es, mayormente se usa uno, dos meses, 45 días, se vuelve a la institución, es, es unida y vuelta, digamos, no es algo que, que tengas que reponer, digamos, mensualmente, o anualmente, digamos. Está muy bien.